La Federación Costarricense de Ciclismo anunció las diferentes selecciones que representarán a nuestro país en los Juegos Centroamericanos. Yurandir Leandro, seleccionador de ruta, convocó a Juan Carlos Rojas, Román Villalobos, Pablo Mudarra, Fabricio Quirós, Gregor Ibrenes y Rodolfo Villalobos. En la contrarreloj estarán Gregor Ibrenes y Román Villalobos. El seleccionador de ciclismo de montaña, Alvin Brenes, llamó a Paolo Montoya, André Fonseca, Pablo Vargas, Federico Ramírez y como suplente, Luis Camacho. En femenino estarán las ciclistas Adriana Rojas, Adriana Amores y Gabriela Arias, será la suplente. La selección de BMX estará compuesta por Oscar Solís, Michael Cordero, Dylan Cordero y Sebastián Chávez en masculino. Y Mónica Gutmán, Fernanda Canales y Johanna Solano en femenino, quienes serán comandados por Daniel Sandoval. Y por último, Marco Rodríguez convocó a las ciclistas de Ruta, Edith Guillén y Natalia Navarro, quienes además estarán en la contrarreloj. Complementan a la lista Marcela Rubiano, Daniela Martínez, Katherine Herbera y Adriana Rojas.